Bueno gente, lo prometido es deuda, las torres desde este punto, desde esta óptica de Montevideo Shopping, impresionante con este edificio que me enamoró, este edificio iluminado. ¿Cuántos pisos tienen estas torres? Y esta que está en rojo, ¿eh? Un bordeaux. Miren lo que es esto, impresionante la infraestructura por aquí. Me encanta, me encanta, me encanta el puente. Y volvemos a la torre, majestuosa torre. ¿Cuántos pisos tiene esta torre? Toda iluminada, realmente impresionante. ¿Qué se puede ver? A ver que si aumentamos, si acercamos mejor dicho con el zoom, ¿qué podemos ver? ¿Qué hay allí? A la gente dice, ¿qué hay allí? Vamos a chusmear un poquito. A ver, se mueve porque estoy tratando de colocar el zoom. Y estoy tratando de, a ver, el 6, 6.9. Bueno, ¿qué podemos ver ahí? En las oficinas, ahí. Y, obvio, no es una cámara profesional, pero tiene buen, buen teleobjetivo, este celular, ¿verdad? Ahí tenemos. Ahí está. Ahí está. Impresionante.